Bueno, nosotros hemos ido bien dos semanas, hemos estado esperando que pueda ser tratado, se han convocado a las sesiones de la Cámara de Diputados y en agenda estaban varios créditos para su tratamiento, pero lamentablemente no se han llegado a tratar en ninguna de las dos pasadas sesiones y han sido postergados lamentablemente. Son 752 millones de dólares aproximadamente que están pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y nosotros esperamos que en lugar de tratar de generar nerviosismo en torno a la situación económica, se pueda acompañar la gestión del Ejecutivo para poder dinamizar lo que es la economía a través de la ejecución de estos importantes proyectos, como son, por ejemplo, está el proyecto de ampliación de ocho carriles en la ciudad del Alto, en el tramo Sencata-Pacheta, está también para la nueva línea del teleférico la ampliación de la línea café y está, por ejemplo, un programa, dos proyectos de electrificación rural, uno con el Banco Mundial y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo, por aproximadamente 325 millones de dólares ambos, entonces son proyectos que llegan tanto al ámbito urbano, pero también al ámbito rural y van a ser fundamentales al momento de su ejecución para atender las necesidades de la gente, pero también para poder dinamizar la economía. Ocho créditos y siete proyectos de ley, digamos. Tiene la capacidad de préstamo Bolivia, el umbral, es decir, la alerta que tienen los organismos es alrededor del 40%, Bolivia ahorita está alrededor del 29%.